Con la loca, pega de locura, presenta. Me da mucho gusto que esté aquí hoy a quien yo conocí de niño. Conocí a finales de 1993, es decir, hace 30 años y medio, 31 años. Ese niño, el 23, unos meses después, el miércoles 23 de marzo de 1994, perdió a su papá porque lo asesinaron en unos arrabales de Tijuana, conocidos como Lomas Taurinas. Su mamá había llegado, Diana Laura, a Tijuana. Y se fue al hospital donde le enteraron que Luis Donaldo Colosio había muerto. Lo primero que hizo fue avisar que llamaran a su casa, se lo pidió a Norma Meraz, para que apagaran la televisión para que sus hijos no la vieran. Tú y tu pequeña hermanita. Sí, recuerdo eso. Sí. Fue algo peculiar, ¿no? Esa mañana que no sirve, no sirve, no sirve. Y era todo para evitar que me enterara yo por la televisión. Mi mamá quería llegar a decirnoslo, bueno, a decírmelo en persona. Mi hermana tenía perdido su año. Y resulta que de eso han pasado ahora, el 23 de diciembre, 30 años. Y hoy te entrevisto a aquel niño que yo conocí, pero niño, niño, ¿sí? Lo estoy entrevistando porque es candidato al Senado de la República. Y viene de ser alcalde de Monterrey. ¿En qué momento, Luis Donaldo, tú dijiste, esto es lo mío? Porque quizá como alguna reacción natural ante aquellos hechos traumáticos, traumáticos, sin duda. No sólo para ti, para el país, para la nación. Ese país cambió con aquel asesinato. Fue un proceso de muchos años, de catarsis y de duelo y de reconstrucción y de descubrimiento. Y quizás el catalizador que llevó todo a una buena culminación fue el nacimiento de mis hijos. Y esa transformación que hubo en persona de entender la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Y el querer también trabajar para ayudar a la gente. Porque a tu papá lo mataron el miércoles 23 de marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Nueve meses después, menos de nueve meses después, el 18 de noviembre murió tu mamá, Llano Lauro. Así es. Estamos hablando de menos de diez meses. Perdiste a tu padre y a tu madre. ¿Tú con cuántos años? Yo tenía, cuando muere mi mamá tenía, acababa de cumplir los nueve años de edad. Mi hermana tenía un año y quizás también eso ayudó mucho a que mi hermana y yo tengamos una relación tan fuerte y tan unida. Fue algo extraordinario. Pues se quedaron solos. No. De padre y madre. Digo, sé que hubo quienes los... Los acogieron. No, más que los acogieron. Los abrazaron, sí. Fue una prueba muy dura de parte de la vida, pero la verdad es que no es tan distinto, Joaquín, de lo que le pasa a muchísima gente en nuestro país. Y yo lo he dicho muchas veces, que lo que le pasó a Luis Donaldo Colosio Río Garza no es indistinto a lo que le pasa a miles de niños y niñas aquí en México. Con la diferencia de que mi caso fue muy público. Pero la verdad es que hay muchas circunstancias de la vida que quisiéramos que no se repitan en este país para que los ciclos de violencia y de familias rotas no se sigan repitiendo en México. Te voy a dar dos datos. La comisión independiente que revisa la actuación de varios gobiernos, entre ellos el de México, sobre la actuación ante la pandemia, ha llegado a la conclusión de que al menos 224 mil mexicanos que murieron de COVID no debieron morir de COVID por la incapacidad del gobierno para atender la pandemia. Dentro de eso hay 225 mil huérfanos de padre o madre. Bueno, también México lidera la estadística en muertes en el personal de salud atendiendo el COVID. Entonces, sí, el manejo de la pandemia en nuestro país fue algo mucho, muy desasiado, por ponerlo en términos lindos. Estuvimos con mucha, no sé, negligencia, mucha irresponsabilidad. E indiferencia. Sí. Al principio sí se notaba mucha indiferencia. No se preocupen, no pasa nada, esto no es necesario, no se pongan cubrebocas. Y cuando ya en otras partes del mundo estaban viviéndose estragos bastante feos de esta pandemia global. El nivel de atención y el nivel de reacción y de respuesta y de respeto también a todo el personal del sector salud. Sí, claro. No fue el óptimo. México merece más que eso. Fíjate, nada más, de la pandemia 224 mil muertos de los 800 mil que hubo en exceso. Nunca fue cierta la cifra que daba López-Gatell de 200, 220 mil. Y en la violencia del día de hoy, 184 mil 408 homicidios dolosos. Que tenemos registrados. Así es. Así es. Estás hablando de 184 mil 408 familias. Es sin duda una de las épocas más violentas en la historia contemporánea de nuestro país. Tiene que ver con muchos factores. La principal causa es una falta de atención al núcleo de nuestra más íntima fibra social hacia la atención que le debemos estar dando a niños, niñas, a madres, adolescentes, a jóvenes que están incidiendo en conductas autodestructivas, en enfocarnos en salud mental, en fortalecer la educación. No estamos invirtiendo en esas cosas, nos estamos distrayendo con otros proyectos, nos estamos distrayendo con pleitos políticos, politiqueros. Y nos estamos siempre queriendo dividir rebanadas del pastel y cuotas, instituciones, y a ti te toca esto. Y eso es una forma muy nociva de avanzar en un país. De hecho, precisamente por eso, nuestro país está viviendo un estancamiento en muchos temas, en muchos, muchos temas. Y creo que un tema elemental es volver a invertir en el núcleo familiar, es volver a invertir en la primera infancia, en todo. Tú sabes que en estos años el número de infancias en situación de pobreza o pobreza extrema ha crecido un 3%. Ahí sí ha crecido. Ahí no se le ha metido la suficiente atención. Ese enfoque realmente decidido en procurar que al menos los primeros mil días de la vida humana puedan estar bien, bien fortalecidos. Esa es la gran apuesta que tiene que hacer México en su gente. Te voy a dar este dato de hoy. Seis de cada diez menores de seis años están en pobreza. Es verdad. Seis de cada diez menores de seis años. Si queremos que el futuro del país sea próspero, entonces hay que invertir en el futuro del país. Y el futuro del país está en nuestras infancias, sin desatender a nuestra gente el día de hoy. Pero tenemos que entender que de nada me sirve, por ejemplo, recibir un apoyo federal si se me va todo en medicinas, si se me va todo en la escuela, si se me va todo en... Si me lo quitan, pues. Si no me rinde el gasto. El propósito principal de un gobierno debe ser ayudar a la gente, pero con acompañamiento también. No solo con chequecito. O sea, si no tengo un buen sistema de salud que me apoye en esos primeros días de vida, o bien en los últimos días de mi vida. Si no tengo un buen sistema de educación que me forme, pero no solamente me enseñe conocimiento, sino que inspire mi capacidad creativa, que fomente mi curiosidad, mi ingenio, y que pueda realmente desarrollar nuevos talentos en ingeniería, en ciencias, en matemáticas. Cosas, por cierto, para las cuales en México tenemos mucho talento, no vamos entonces a tener el día de mañana una siguiente generación mejor preparada que la nuestra. Y eso es una responsabilidad que tenemos cada generación. Esto ya no tiene nada que ver con política. Esto es una responsabilidad generacional de impulsar y preparar mucho mejor que nosotros a la siguiente generación. Y se supone que ese es el ejercicio que debe de estar haciendo todo gobierno. Sí, primero los pobres, te doy este otro dato. El 70% de los mexicanos que nacen pobres, mueren pobres. El 70%, 7 de cada 10 mexicanos que nacen pobres, mueren pobres. La supervivencia no es lo mismo, dicho de otra forma, sobrevivir no es vivir. Claro que no. Las condiciones para generar una auténtica movilidad social, que podamos tener mejores condiciones para que cada vez más personas accedan a capacitación y encuentren mejores empleos. Que puedan tener acompañamiento para emprender su negocio, que puedan recibir un apoyo para consolidar un grupo comercial, que puedan salir a vender sus propios productos que a lo mejor empezaron haciendo en su casa y ahora ya tienen un pequeño negocio familiar. Hay demasiados casos así en todo el país. México es un país de gente trabajadora, México es un país de gente que sabe comerciar y sobre todo que sabe trabajar para ganarse el sustento. Pero necesita condiciones para poder salir adelante, que eso realmente no sea vivir al día. Entre ellos la seguridad. Ahora, dime, acaba de declarar Claudia Sheinbaum. Bueno, no sé, yo creo que fue un resbalón, que no se necesita trabajar para llevar una vida digna. ¿Qué opinas? El trabajo es una bendición. El trabajo templa el espíritu. Ese es hecho hasta el lema de la ciudad de Monterrey. Y es un deber. Todos tenemos trabajo en esta vida. Desde el trabajo de madre y padre, el trabajo comunitario que debo hacer, el trabajo que debo articular dentro de mi propia familia, dentro de mi propia comunidad. Se debe de trabajar. Para ganar el sustento, pues también se debe de trabajar. La dignidad viene de lo que tú haces o dejas de hacer, la rectitud. El trabajo dignifica. El trabajo también dignifica. Y no hay trabajo indigno. Claro que no. Claro que no. Y ante este panorama, ya para no entrar en el tema de la salud, de las insuficiencias de salud, de seguridad, de educación, en fin, lo que estamos viviendo. ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes algún planteamiento que vaya en ese sentido y que sea alcanzable? A través de los años, lo que debemos de hacer es proteger a toda costa a la persona. Estableciendo un sistema, un verdadero sistema nacional de cuidados. Esta iniciativa no es nueva. Se ha planteado desde hace tiempo. Nada más que está congelada, precisamente en los aparatos legislativos, para que desde, incluso desde la parte, desde la etapa gestacional, se le dé ese acompañamiento, con ese enfoque en el desarrollo integral de la persona. El cuidarla cada paso del camino. Poder tener estancias infantiles dignas que permitan que la madre o el padre del trabajador salgan por su sustento familiar. Que sus niñas y niños estén bien cuidados. Porque las labores de cuidado realmente son masivas en este país y no son remuneradas. Tenemos que darle ese acompañamiento a la gente. Tenemos que fortalecer las escuelas. Las escuelas de tiempo completo son una gran iniciativa. Qué bueno que en Nuevo León pudieron continuar, pero es un esfuerzo del propio gobierno del Estado. La escuela es quizás el regalo más grande que le puede dar el Estado mexicano a una persona aquí en México. Claro. Su preparación, las herramientas para que le vaya bien en la vida. O sea, realmente estamos preparando y formando ciudadanas y ciudadanos mexicanos y mexicanas. Y ese es el deber que tenemos que hacer. Realmente es enfocarnos en invertir el recurso financiero, en desarrollar el talento y el recurso humano. En poder invertir en esa etapa a largo plazo. Porque si no, nunca va a haber policías que alcancen. A la par, tenemos varias estrategias para poder meter muchos más fondos de seguridad, sobre todo a nivel municipal, que es lo que se ha desahuciado en los últimos años. Para poder fortalecer a las corporaciones de seguridad civil. Sin embargo, en paralelo, si no articulamos un buen programa de prevención y sobre todo de acompañamiento y de cuidado integral al ser humano, no vamos a tener realmente oportunidades el día de mañana que nos alcance. A la inseguridad realmente se le combate con oportunidades. Me encanta oírte, por todos los antecedentes, incluso emocionales, ¿sí? De verdad, Luis Donaldo Colosio Riojas. Por un momento, te voy a contar una cosa. Por un momento te estaba yo oyendo, y ¿sabes a quién estaba yo oyendo? A tu papá. Por un momento. Pero no te lo quise decir porque, aunque te lo digo ahora ya, que me pasó esto. Yo creo que vas a ser una gran pieza en el Senado. Gracias. Te oigo, te veo claro, te veo decidido. Y ojalá que sigas así. Muchas gracias. Es importante, yo tengo ahorita la dicha de contender para representar a mi Estado en el Senado de la República y trabajar por toda la República Mexicana de la mano de una extraordinaria mujer que es Marta Herrera, mi compañera de fórmula, que la verdad es que se ha hecho una dinámica de trabajo bastante sana, bastante constructiva. Y lo más importante, que somos personas libres, que no respondemos y sobre todo no somos agachones de un poder presidencial o levanta dedos de algún casi casgo político rancio de esos que hay allá, varios lados en Nuevo León. Vamos a representar a la gente. Y eso es lo que el día de hoy necesitamos, sobre todo en nuestros congresos, en nuestro Senado. Voces que realmente le respondan a la gente y no sean simplemente calientasillas, calientabancas, que no vayan a moverle ni una coma porque así se los ordena. La independencia y la autonomía en el ejercicio de tu mandato es lo que la gente te exige. Pues muy bien, Luis Donaldo, Conocio, Riojas. Uf, me pasaron tantas cosas por la cabeza mientras te estaba escuchando. Y quiero decirte que me quedo muy satisfecho. Muchas gracias, Juan. Y muy contento de oírte claro, decidido, fuerte. Sí. Sí. Y que vas a ser un gran legislador. Y luego, pues, lo que venga en la vida, ¿no? No. Ya es por delante. A lo mejor algún día la vida te lleva a ocupar un cargo que por un asesinato no pudo ocupar tu papá. Nunca sabe uno cómo va la vida. Pero sí cómo van los caminos de la vida. El cargo que no pudo ocupar que quizás le pudiera yo envidiar es el de abuelo. Ese es un privilegio. El otro es un cargo. Así. Sí. Gracias, querido Luis Donaldo. Pues me da mucho gusto, de verdad. Te agradezco que hayas venido. Y te tengo que decir, para mí eres un redescubrimiento. Porque yo conocí a un niño. Felicidades. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias por la invitación. Saludos en casa. Yo voy a unos anuncios. Con la loca. Vega de locura. Presentó.